Buenos días con todos. Vamos a iniciar entonces nuestro tema del día de hoy. El tema del día de hoy es reflexionamos para mejorar nuestros aprendizajes. El propósito del día de hoy es nos autoevaluamos para seguir aprendiendo y asumimos compromisos para seguir aprendiendo. El día de hoy va a ser una pequeña autoevaluación. Ustedes mismos se van a hacer de la semana 24 y la semana 25. Tenemos dos actividades. La primera actividad y la segunda actividad. ¿Qué vamos a hacer en la primera actividad? Dice, te autoevaluarás sobre los aprendizajes desarrollados en las guías de la semana 24 y semana 25. ¿De qué nos tratamos la semana 24? Ustedes se recordarán, tratamos acerca de las métricas claves en el canal físico. Ya hablamos de los momentos. Acuérdense de esa parte. Pueden revisarlo también ahí en sus cuadernos. Y la semana 25 fue la semana pasada. Hablamos acerca de las fases en el canal web. Ya. Ustedes pueden observar. De eso vamos a hablar y de eso se van a autoevalar ustedes. Ya. En la segunda actividad dice, tu reto, sí, será redactar un compromiso para seguir mejorando tus aprendizajes. Ya. Entonces son las dos actividades que vas a hacer el día de hoy. Continuemos. Vamos a la actividad 1. ¿Dónde está? Acá nos dice, nos autoevaluamos para seguir aprendiendo. Ya es la actividad 1. ¿Sí? El día de hoy te invitamos a reflexionar sobre lo que has trabajado en el bloque métricas. ¿Sí? Esto te permitirá reconocer tus avances a partir de los cuales reforzarás tus aprendizajes. ¿Ya? Empieza acá. Sí. A preguntarte de la semana 25. O sea, de la semana pasada. ¿Cómo te imaginas qué serán los negocios en el año 2025? ¿Por qué crees que serán así? ¿Cómo te imaginas tú los negocios a partir de lo que viste la semana pasada? Acerca del canal web, donde la gente viene a los productos por la red, ¿no? O por el internet, ¿ya? ¿Cómo te imaginas que sería el año 2025 en el tema de los negocios? Ahí vas diciendo tú ahí, ah, los negocios van a ser así. Se van a vender solamente con, con, eh, mediante códigos, ¿sí? O mediante tarjetas. Bueno, tú respondes ahí. Ya lo que tú crees conveniente, ¿sí? No procurárselo tan largo, algo conciso y claro nada más, ¿ya? La segunda pregunta dice, ¿cuáles crees que son las ventajas de tener una tienda en línea, una tienda online, con respecto a las tiendas tradicionales que conocemos, que existen físicamente, como las galerías, mercados, etcétera? Menciona por lo menos dos ventajas. Por lo menos dos, ¿sí? Entonces acá, ah, la ventaja de que es online, mi producto está siempre ahí, ¿no? La ventaja de que es online, cualquiera puede visitarlo a cualquier hora. La ventaja de que es online, ¿qué más puede ser online? De que, eh, me ahorro los alquileres de una tienda física. Puede ser, ¿no? Entonces acá tú mencionas dos ventajas, ¿ya? Listo, continuemos. Ojo, que recuerden que siempre estoy proporcionando una fichita estos días. Así que también les voy a proporcionar una ficha con esta. Ahí están esas preguntas también, que ustedes lo van a estar respondiendo. Continuemos. Y acá hay tres casos. Empezamos. Este es el caso de Rosario de la región de Tacna. Este Rosario es una estudiante también. Y narra su caso acá. Y dice, profesor, el proyecto que estoy trabajando está referido a realizar mis ventas por el canal web. Para lo cual pondré mi tienda en una plataforma y como hay varias, he estado visitando hasta la fecha, he visto cinco. En las hipótesis que he considerado, he puesto métricas en todas las fases mencionadas en la guía. Es decir, va a medir de todas las fases. Va a medir cuántos visitan su página, cuántos se suscriben, cuántos vuelven a entrar a su página y cuántos compran. Recuerden las fases. Hay cuatro fases de lo que es el canal web. El otro caso dice, Carlos, desde la región de Ayacucho. El anterior está haciendo una... Rosario hizo por el canal web. Vamos a ver ahora el caso de Carlos. Profesor, dice, mi proyecto consiste en vender a la vez por un stand en una galería a través de internet. Por lo que tendré también una tienda online. En cualquiera de las plataformas que ofrecen ese servicio, dice, por tanto, en el bloque métricas, he puesto las hipótesis para ambos tipos de venta. Que voy a tener mi anime a pensar así luego de leer las guías de la semana 24 y 25. Entonces acá vemos que Carlos no solamente quiere tener su tienda online, sino también su tienda física, a diferencia de Rosario que solamente quiere canal web. Entonces acá Carlos dice, no, yo quiero de los dos. Y entonces ha hecho sus métricas de los dos. Ya, usted también ha redactado sus métricas. Vamos, acá al tercero. O la tercera. Julia, desde la región de la Bandecais. Dice, profesor, yo tengo una duda, no entiendo con claridad para qué debo poner las métricas. Creo que mejor debo trabajar en la posibilidad de mi proyecto, ponerlo en las redes sociales, hacer volantes y spots en la radio. Entonces realizaré mi emprendimiento en una tienda, en una zona comercial cerca de la Plaza de Alba. Julia no entiende muy bien. Y bueno, acá nos narra su caso también. Muy bien, ahora te toca a ti. Tú, al igual que Rosario, Carlos y Julia, vas a redactar acá tu experiencia al redactar las hipótesis de la semana 24 y 25. ¿Sí? Te fue bien, lo redactaste bien. En su caso tiene que ver con juguetes o reciclados que también que lo están haciendo. O otro material que están trabajando. Entonces ahí ustedes redactan. ¿Sí? Me ayudó. Entonces algo similar a cómo redactan Rosario, Carlos y Julia, que también son unos estudiantes de otras regiones del Perú. ¿Ya? Muy bien. Luego vas a ver unas diferencias y similitudes. ¿Sí? Diferencias. Ah, yo había considerado solo canal físico, mientras que Carlos había considerado canal web. Es una diferencia, puede ser. Similitudes. ¿Sí? Es mi producto, ¿sí? O mis métricas claves son similares a las de Rosario, que solamente consideró canal web. ¿Ya? Entonces acá colocas también. ¿Sí? Y por último, para terminar tu actividad 1, hay 8 preguntitas. Lees las preguntas. Por ejemplo, la primera dice. Mi hipótesis considera medir el número de personas que entran a observar las vitrinas de mi lugar físico de ventas. Si tú lo has considerado en tu hipótesis, si lo has redactado, por lo menos ahí, marco una cara así y responderás acá. Sí lo consideré porque quería medir el número de personas que entran a observar a mi tienda en un lugar físico. ¿Sí? Lees la segunda. Mi hipótesis considera medir el número de personas que regresan a comprar. Si tú dices, ah, no, esa no la he considerado. Entonces marcas y no, pues no. ¿Sí? ¿Por qué no lo consideraste? Entonces acá escribes. Entonces, no lo consideré porque no creí conveniente. Algo sencillo nomás y simple, ¿ya? No, tampoco pongas porque sí o porque no, ¿ya? Simplemente algo que quede claro, nada más. Bueno, y si no tienes respuesta, tampoco lo dejes en blanco. Porque para el no, no hay necesidad de escribir respuesta. Pero para el sí, sí, ¿ya? Entonces ahí hay ocho preguntas, las lees bonitas y las vas marcando como te estoy mostrando, ¿ya? Continuemos. Ese es todo de la actividad uno. La actividad dos. Dice, asumimos compromisos para seguir aprendiendo. Bueno, acá vuelta nos recalca el caso de Rosario, Carlos y Julia que la acabamos de ver. Sí. Y nos hace la pregunta acá. ¿Qué aconsejarías para que mejor si puedes? ¿Qué le aconsejarías tú a Rosario? Sí. Lees su caso y le dices, ah, esto. Esto está bien lo que has hecho, ¿sí? ¿Qué le aconsejó le darías? Ah, te faltó esto. Igual para Carlos, ¿sí? Has hecho muy bien esto y esto, lo otro. Lo lee su caso. Y ¿qué aconsejó le darías? Que mejore esto. Igual para Julia. Julia, bueno, estaba la más perdida. Entonces, Julia, te aconsejo que te pongas las pilas a trabajar. Sí. Perdón. Está bien que tengas dudas, ¿no? Pero te aconsejo que te pongas las pilas y a trabajar. Ahí están los tres casos. Dos, ¿sí? Y luego de eso vas a responder también acá tus fortalezas. Va a ser dos o tres fortalezas. Recuerda que las fortalezas son cualidades o habilidades que tú tienes, ¿sí? Y en las cuales destacas. Por ejemplo, mi habilidad es que soy una persona disciplinada. Una persona que domina los números, que domina las letras. ¿Ya? Dos o tres nada más. Y acá dice el segundo espejo. Son las habilidades que no dominas tan bien, pues, ¿no? ¿Sí? Soy bueno en los números, pero quisiera ser mejor, ¿no? Dos o tres también, ¿ya? Continuemos. Y por último, pues, haces tu compromiso. Yo, tus apellidos y nombres, ¿sí? Reconociendo que tengo fortalezas que debo desarrollar aún más para mejorar en mis aprendizajes. Entonces, me comprometa a trazarme un plan de mejora que debo cumplir. Y firmas. ¿Sí? Muy bien. Como ustedes saben, siempre les estoy compartiendo una ficha de... O un formato de cómo deben presentarlo. ¿Sí? De ese formato pueden guiarse. Que haya considerado todo lo que están viendo acá en esta parte teórica, ¿ya? Y espero haberme dejado entender. Muchas gracias.